Las últimas actividades de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de DUNER. En este momento están ya para salir cinco libros de frutos de investigaciones y de trabajos de docencia de distintas facultades de nuestra universidad, con convenios ya firmados con sus autores. Evaluaciones. Es una publicación realizada entre la Facultad de Ciencias de la Educación y los institutos de formación docente de la provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos está comprando 150 libros para distribuir en las bibliotecas de los institutos de formación docente. Este libro también lo vamos a estar presentando próximamente, junto con la Asociación Gremial del Magisterio, en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación y en la ciudad de Concordia. Otro ejemplar que merece especial atención por la difusión que ha tenido y por lo que significa es el recetario de cocina para celíacos producido en la Facultad de Bromatología de nuestra universidad. Con un tiraje de 2.500 ejemplares agotados en casi un mes, se está reeditando y reimprimiendo. Y en este momento son las obras sociales de las universidades nacionales quienes han solicitado ya, tenemos gran parte de lo solicitado a imprenta, comprado para la distribución de este material. En la Feria del Libro de la Ciudad de Paraná, la primera gran Feria del Libro que se va a hacer, hay antecedentes de Feria del Libro organizada por la Sociedad Entre Riana, Argentina de Escritores y el Círculo Médico de la Ciudad de Paraná. Y en el marco de esa feria estamos haciendo el lanzamiento de una nueva colección, Cuaderno de las Orillas, con dos ejemplares, una de las obras de Amaro Villanueva, de quien tenemos los derechos, la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná Rosa de Otoño, y otra de un poeta olvidado, Josami. Con esos dos ejemplares estamos haciendo esta coedición entre Municipalidad de Paraná y Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos pudiendo darles una noticia que venimos impulsando desde hace mucho desde la Red de Editoriales de Universidades Nacionales, la REUN, que en acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, va a abrir próximamente, espero que sea en el mes de octubre, una librería y centro cultural, centro de exposiciones en Buenos Aires, Libro Universitario Argentino, donde todas las universidades nacionales podrán exponer sus ediciones, las universidades nacionales y por supuesto todos los intercambios que podamos tener con otras universidades del mundo. Las últimas novedades que tenemos son el tercer ejemplar de la colección El País del Sauce, una colección que venimos llevando adelante en un convenio con la Universidad Nacional del Litoral. El tomo 3, que es un orgullo exhibir, es el junco y la corriente de nuestro querido Juan L. Ortiz. Juan L. Ortiz.